Hola, buenos días. Vamos a comenzar con mi conferencia performance y te pago Cyborg para reflexionar la tecnología. Gracias, vamos a comenzar. Como entidades orgánicas, cuando un elemento del conjunto se modifica, se modifica todo. Así como en esta etapa, me encuentro una fase metamorfosis, así la ilustración. El cuerpo de mecesis es mi cuerpo. Deviación de la regla común, de latino, anomalía, de grito, anomalía, inigualidad, abstract, noun, from anemolos, uneven, irregular, from a not, flawed, inculotecnología, Robot. Un robot es una máquina programable que se mueve en un entorno estático o dinámico, que posee con parte de su sistema de control sensores, percibe su entorno y tiene un nivel de autonomía para lo cual no necesita enteramente de un humano. La misión consiste en estimular la promiscuidad entre lo que acostuma, dispositivo, pan. El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que estos existen sólo en la medida en que se subjetivan, y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo. De modo que cada vez que el individuo asume una identidad, también es positivo, del es. Diego Angulo, natural de la esencia abierta a la alteridad, presente entre los mundos que hacemos en el siglo XIX, 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 en el siglo XIX. Ser humano, vínculo tecnología, anomalía, Diego Angulo. Séptimo, sin embargo, el principal aporte que a mi juicio realiza Agamben al tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no sólo existe por un lado individuos y por el otro lado dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta formado para entender los procesos de subjetivación, individuación y control. Y es lo que denomina el dispositivo Foucault, igual entiendo una especie, por así decir, de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función esencial responder a una amenaza. El dispositivo tiene entonces una función esencialmente estratégica. Nuestra acción y control, y es lo que denomina embodiment corporalizar. En inglés, la palabra embodiment corresponde literalmente con la palabra en español embutimento. Del latín, putis, el griego, unte, recipiente, como se me dice. La palabra botella, viene ahí también. Ute y putis, observado en inglés, en bono, embodiment. ¿Eso es un amigo? ¿Eso es un amigo? ¿Una mujer? Sí, claro. ¿Eso es un amigo? 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 ¿Cómo nosotros sentimos donde tenemos la mano? Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un camino y veo que puede pasar, sin tener que comparar la anchura de mí mismo con la de las alas del cuerpo, en boditivo. Fanno. El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que estos existen sólo en la medida en que se subjetivan. Y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan la identidad y a la vez una sujeción. Aún por el externo. Cada vez que tu tipo de asumir en el cuidado, también dispuesto. Fanno. 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 Material from. Material existence for humans. Main or principle are. Related to old-have German bottle, but otherwise known as embodicum. Corporalización. Don. Even. La corporización es, en la práctica, el modo en que interactuamos con nuestro entorno, mundo, Y aunque a menudo no tendríamos a él, explícitamente, muchas de estas acciones incorporan el uso de los factores de la fotografía. Por tanto, el problema de Heidegger, los futuros mujeres, los que son para sí, dispositivos, fuérmicos, fuérmicos, fuérmicos. El transporte que en mi juicio realiza a GAMB en el tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no solo existe por un lado individuos y por otro lado dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control. Y es lo que denomina dispositivo. Porque conocemos a ciertos dispositivos y obramos en ello. La novedad de los dispositivos respecto a los anteriores es lo que llamamos su actualidad, nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos, sino que es más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente evolución. De vez, las dos primeras dimensiones de un dispositivo, con las que Foucault distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de conciencia. Lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas mediunos. Según las analistas Foucault, son máquinas para hacer bien y para hacer hablar. Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, etc. Disruption. Arrenda ese áusbre. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un caminón y veo que puede pasar sin tener que compararlo. Un robot. Un robot es una fuente de Old English Lewis. 1660s. Deviación. Ya que estos existen solo en la medida en que se subjetivan. Y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo. De modo que cada vez que un individuo asume una identidad, también es positiva a ti. Diego Angulo. Respetar al otro y visitar al otro no solo acepta la tercera intención e invitar a otros o cualquiera a participar en tu propia práctica, sino también de salir fuera como un extranjero y visitar otras prácticas anómalas. Implica cierta predisposición a dejarse afectar y influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro de la bódena corporalizada. Despertar al otro no solo aceptar y influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro de la bódena corporalizada. Despertar al otro no solo aceptar y influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro de la bódena corporalizada. Despertar al otro no solo aceptar y influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro de la bódena corporalizada. Despertar al otro no solo aceptar y influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro de la bódena corporalizada. que implica discursos por human o animal, materiales originales médicos, según manjeros que visitaron sus prácticas de novelas, science from the 16th forest, parámano humano, vínculo tecnología en volumen. Música 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 ¡Gracias! 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 Diego Angulo Ejercitar el sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que estos sujetos en sólo la forma de su subjetiva y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!